Buenos días, ¿cómo estamos? Aquí su amigo, el ranchero de Nueva York, los saluda a todos ustedes. Desde Nueva York, para todo el mundo, ya saben, aquí su amigo, pues les manda muchos saludos a todos ustedes. Hoy me acabo de levantar ahora mismo, pues aquí, comenzando un nuevo día, pues aquí a comenzar a trabajar para, pues, para seguir la vida. Pues solamente quise hacer este video para todos ustedes, pues ya saben, mis amigos y mis amigas que me ven. Pues aquí estamos al día para todos ustedes aquí, desde Nueva York, saludos para todos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que me vean, a cualquier hora. Pues ya saben que aquí estoy, aquí está su amigo, para todos ustedes, pues aquí solamente quise saludarlos para todos ustedes. Espero que se encuentren bien todos ustedes, ya saben, mis amigos y mis amigas, pues aquí en las redes sociales, ya saben que aquí su amigo siempre los tiene aquí en cuenta. Y pues ya, ¿qué más podría yo decirles, mis amigos y mis amigas? Pues ya estamos ahí, ya sabes, al 100 para todos ustedes, pues aquí, pues ahí, ya después vamos a comenzar a subir nuevos videos diferentes. Ya saben, mis amigos, que estamos ahí al 100 para todos ustedes que me ven. Pues saludos para mi prima Laura, que siempre me ve y siempre me pide que le mande saludos. Saludos para mi prima Laura, que vive en Pueblo Nuevo, muchos saludos para ti prima, ya sabes, muchos saludos aquí tu primo. Te quiere mucho, ya sabes, y siempre te aprecia, ya sabes que ahí nunca te olvida, nunca te olvida la familia, toda la de Pueblo Nuevo. Saludos para mi prima Cecilia, para sus hijos, para mis sobrinos, para mi prima Cecilia, que vive en Pueblo Nuevo, Morelos. Y también saludos para Sarapio, muchos saludos para mi primo Sarapio, también que vive en Pueblo Nuevo, también y para Sarapio. Y también para su esposa, para sus hijos, de mi primo Sarapio, pues saludos para ti, Sarapio Rivera. Pues muchos saludos para ti, que tú siempre me ves, ahí ya sabes. Entonces, suscríbete a mi canal, todos mis primos, mis primas, suscríbanse a mi canal en Youtube, para todos los de Pueblo Nuevo. También ya saben que ahí tengo mi canal en Youtube, ahí búsquenme como Asunción Quiroz Oficial. Ahí en Youtube, suscríbanse y activen la campanita. Yo tengo ahí muchos videos, saludos para todos los de Pueblo Nuevo, para todos sus hijos de mi prima Laura. Muchos saludos para todos ustedes, también que me ven, sus hijos, sus hijas de mi prima Laura. También saludos para sus hijos de, también de mi primo Sarapio. Muchos saludos también para sus hijos, para mis sobrinos, que tengan sus hijas, sus hijos. Muchos saludos, aquí los saluda su tío desde Nueva York. El ranchero, el ranchero de Nueva York. Aquí muchos saludos para todos ustedes. También saludos para sus hijas de mi prima Cecilia. Muchos saludos también para sus hijas, sus hijos, que viven en Pueblo Nuevo. Y pues saludos aquí, los saluda su tío, el ranchero de Nueva York. Muchos saludos para mis sobrinos, para todos mis sobrinas, mis sobrinas que viven en Pueblo Nuevo, Morelos. Muchos saludos, muchos saludos para toda mi familia, donde quiera que me ven, que me siguen por las redes sociales. Pues saludos para todos ustedes, especialmente para toda mi familia de Pueblo Nuevo. Sobrinos, sobrinas, primos, tíos, tías, de todo en general, de toda mi familia de Pueblo Nuevo. Muchos saludos para ti, que tú me ves y me sigues siempre. Los invito, todos los de Pueblo Nuevo, apóyenme, suscríbanse en mi canal, búsquenme ahí en YouTube. Búsquenme ahí como Asunción Quiroz Oficial. Así pongan ahí en YouTube, Asunción Quiroz Oficial. Y ahí va a aparecer mi foto y ustedes se van a dar cuenta ahí. Y entonces ahí, donde diga que se suscriban, suscríbanse ahí mismo, vayan siguiendo las instrucciones, suscríbanse ahí. Y ya después activen la campanita para que así mismo toda mi familia que me ven por lo nuevo, todos mis primos, mis primas, mis sobrinos, mis sobrinas, suscríbanse en mi canal ahí. Y entonces en YouTube, búsquenme como Asunción Quiroz Oficial. Apóyeme toda mi familia ahí, suscríbanse. Yo quiero hacer esto para que yo también, quiero crecer mi canal ahí en YouTube también. Para que así mismo después me vaya de gira para allá, para México, diferentes países. Y tratando de ayudar a la gente también, con lo poco que se pueda. Pero tienen que apoyarme primero, toda mi familia, todos los que me ven también, aunque no sean mi familia, sean mis amigos, mis amigas. Apóyeme todos los de México, porque un día yo quiero irme de gira por ahí para que me conozcan personalmente. ¿Quién es el ranchero, el original, el ranchero de Nueva York, el YouTuber? Todos los que me ven solamente por video. Espero que algún día me vean personalmente, primeramente Dios, andando por ahí visitándolos en sus pueblos, en las ciudades donde ustedes viven, en vivo. Cantándoles unas canciones, haciéndoles chistes y hablando con todos ustedes, aquí su servidor. Eso es lo que yo me gustaría algún día, comenzar a andar de gira, andar visitando diferentes estados de México. Eso a mí me gusta, por eso mismo yo quiero que me apoyen todos los que me ven. Ya saben, mis amigos y mis amigas. Saludos para todos los de Cuauhkla, muchos saludos. Para los de Cuauhkla, Morelos, pues aquí saludos, aquí para todos ustedes. Saludos para Cuauhkla, Morelos, especialmente también para allá, para Cuauhkla, Morelos. Saludos para mi hermano Miguel, Miguel Ochoa, que vive aquí en Cuauhkla, Morelos. Muchos saludos para ti, carnal. Ya sabes que aquí tu hermano Sergio te saluda mucho, te quiere mucho. Ya sabes, muchos saludos para ti, para su esposa Laura. Muchos saludos para todos ustedes que viven en Cuauhkla, Morelos, para sus hijos, para sus hijos. Muchos saludos para todos ustedes. También aquí saludos para mi hermana Gudelia. Muchos saludos para ti, carnala. Saludos para mi hermana Gudelia, que vive en Cuauhkla, Morelos. Pues aquí ya saben que siempre la tengo aquí en el corazón. Muchos saludos para ti, carnala Gudelia. Y también saludos para sus hijos, para Moisés, para Samuel, Moisés Valdés, mi sobrino, que vive en Cuauhkla, Morelos. También para mi sobrino, que es su hermano, es Samuel Valdés. Pues saludos para ti y también para sus hermanos, sus hermanos David y Noé. Y creo que tienen otro hermano, que es otro de mis sobrinos. Yo no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, muchos saludos para todos sus hermanos de Moisés. Para todos, para todos mis sobrinos. Muchos saludos para todos ustedes que me ven. Ya saben ahí que me siguen. Pues suscríbanse a mi canal, todos mis sobrinos. Ahí en mi canal en YouTube. Suscríbanse ahí, también mi hermana Gudelia. Suscríbete a mi canal en YouTube. Ahí búscame como Asunción Quiroz oficial. Ahí tengo como 380 videos. Suscríbanse todos ustedes que ahí, todos mis sobrinos, apóyenme. Para que algún día me vaya yo de gira. Me vaya yo haciendo presentaciones en diferentes estados de México. Para mí eso es mi orgullo. Hacer presentaciones en vivo. Desde aquí el ranchero para México. Ya saben, aquí el ranchero de New York. Para todos ustedes. Y eso es lo que yo espero. Que algún día me vean personalmente. Haciendo ahí, cantándoles en vivo para todos ustedes. Y pues agradeciéndolos personalmente. Saludándolos a todos ustedes. Para mí eso es el gran orgullo que yo tengo. Y para comenzar, si ustedes me apoyan. Así yo mismo puedo ayudar a la gente. A la gente que lo necesiten. Un poquito a poner un granito de arena. Visitar gente humilde. Gente que lo necesite. Pero primero quiero crecer mi canal. Para así mismo yo pueda tratar de comenzar a ayudar a la gente. En diferentes lugares en México. O pueda ser en diferentes países. Pues ya saben. Por eso es que yo mismo quiero crecer mi canal. Y pues toda mi familia. Sus hijos de mi hermano Miguel. También mis sobrinos. Suscríbanse en mi canal en YouTube. Ahí tengo mi canal. Búsquenme como Asunción Quiroz Oficial. Y ahí me encuentran. Suscríbanse. Activen la campanita. Compartan mis videos. Ya saben que estamos ahí al 100 para todos ustedes. Mis amigos y mis sobrinos y todos. También saludos para mi hermano Diego. Diego y para su esposa. Muchos saludos para todos ustedes. Mis sobrinos y mis sobrinas. De sus hijos de mi hermano Diego. Para todos y para su esposa Inés. Muchos saludos para ti también. Inés. Mi cuñada y sus hijos. Y sus hijos y sus hijas. Pues muchos saludos y para sus nietos. Y también saludos también para mi hermano Pedro. Mi hermano Pedro que está ahí en Cuauhtémoc. Pues muchos saludos para ti carnal. Ya sabes que siempre se te quiere. Ahí para sus hijos. Para este Peri. Para Félix. Para Vanessa. Muchos saludos para todos mis sobrinos. De sus hijos de mi hermano Pedro. Muchos saludos para todos ustedes. Y también saludos también para mi hermano Tomás. Mi hermano Tomás. Saludos que también saludos para ti aquí carnal. Mira que aquí te saluda tu hermano. Desde Nueva York. El youtuber para ti carnal. Que tú me ves. Ya sabes que tú siempre me sigues. Ahí. Y gracias por mandarme ahí unos comentarios. Ya sabes carnal. Que ahí siempre se te quiere mucho en el canal. Y ahí en Facebook. Ya sabes carnal. Que pues ahí siempre te tengo ahí en el corazón. Carnal. Y ya sabes que tú eres mi carnal. Y pues ahí estamos para adelante carnal. Y ahí saludos para tu esposa. Saludos para tus hijos. Para tus hijos y tus hijas y tus hijos. Muchos saludos para ti carnal. Desde aquí. Desde Nueva York. Aquí ya sabes. Es el ranchero del Nuevo York. Pues bueno saludos para ti carnal. Ya sabes. Muchos saludos de corazón. Te los mando para tu esposa y para tus hijos. Para todos ustedes. Y también saludos para también para. Para Armando. Para Armando. O sea muchos saludos para ti carnal. Saludos para Armando. Y saludos para Leonardo. Muchos saludos para ti. También carnal. Y también carnal. Armando y Leonardo. Y para Walter. Muchos saludos para todos ustedes. Ya saben mis carnales. Pues ahí que se les quiere mucho. Y cuídense mucho. Que ahí estamos al 100 para todos ustedes. También ya saben mis amigos. Para todos ustedes. Pues bueno. Saludos para todos ellos. Y también saludos para todos los que me ven. En Cuauhtla Morelos. Saludos también para. Saludos también para Paulina Aguilar. Muchos saludos para ti Paulina Aguilar. Y también para todos los que me ven ahí. Para todos los de Cuauhtla Morelos. Saludos para todos los de Cuauhtla Morelos. Mis sobrinos y mis sobrinas. Todos los que me ven. Si no los mencioné. Pues muchos saludos para ustedes. Y también para toda la gente que me sigue de Cuauhtla Morelos. Saludos para Cuauhtla Morelos. Desde aquí. Desde Nueva York. Aquí el ranchero de Nueva York. En Youtube. Suscríbanse a mi canal. Todos ustedes. Suscríbanse a mi canal. Tú que me ves. Tú que me ves. Escríbete a mi canal. Suscríbete a mi canal. En Youtube. Búscame como Asunción Quiroz Oficial. Ahí en Youtube. Búsquenme ahí. Y ahí. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita. Y compartan mis videos. Compartan. Compartan mis videos. Todos compartan. Compartan. Yo voy a comenzar a hacer. En vivo. Para todos ustedes. Desde diferentes lugares. Aquí en Nueva York. Por eso. Compartan mis videos. Y suscríbanse. Y ya saben. Activen la campanita. Apóyeme. Vean los videos. Ahí en Youtube. Veanlo muchas veces. Veanlo. Compartan. Lo compartan. Mi canal. Lo que más me interesa. Es que se suscriban. En mi canal. En Youtube. Eso es lo que más me interesa. A todos ustedes. Mis amigos. Y a todos los que me ven. Ahí por Facebook. A mí. A mí me interesa. Que se suscriban. En mi canal. En Youtube. Eso es lo que me interesa. Para que yo pueda crecer. En mi canal. Y pueda ser un Youtuber. Profesional. Para todos ustedes. Tú que me ves. Eso es lo que yo necesito. De todos ustedes. El apoyo. De todos ustedes. Mis familias. Y mis amigas. Mis amigos. Para todos. Ya saben. Eso es lo que yo necesito. Que se suscriban. En mi canal. Ese es el apoyo más grande. Que yo les pido. El favor más grande. Que yo les pido. Para que así mismo. Mi canal crezca. Porque ahí en Youtube. Ahí busquenme. Como Asunción Quiroz Oficial. Suscríbanse. Compartan esos videos. Y síganme siempre. Cada vez. Cada video que yo suba. Veanlo. Y compartan. Y ya saben. Ahí ustedes. Tienen. Tienen a. Tienen ustedes amigos. Ahí mismo su teléfono. Compartan esos videos. Mándenles esos. Compártanlos. Para todos sus amigos. Ahí en su video. En su teléfono que tienen. Ahí en sus. Eh. Sus contactos. Compartan mis videos. Para que vean. Y me apoyen. Y ya saben mis amigos. Que ahí estamos al 100. Y salud para todos ustedes. Solamente este video. Lo hice para. Para que ustedes se suscriban. Mis amigos. Cuídense mucho. Hasta pronto. Adiós.